¿Qué tal amigos de las redes? Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y en cualquier lado, ¿no? Saludos a ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por YouTube ponerle suscribir y activar campanita. Queremos agradecer ahí en el canal de Ober Mendoza, voz oficial, así está. Bueno, compartan. Hecho. Vamos a grabar algo para una empresa constructora. Como saben, ya muy pronto entran a trabajar, según lo que dice el gobierno, pero todavía está por verse, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta narrativa es prácticamente pues diciendo que estamos con ellos, de que muy pronto seguiremos construyendo esos sueños. Entonces, el libreto está así, ¿no? El mundo ha cambiado. Ahora vemos la vida de otra manera. Los pequeños detalles importan. Todas las ideas suman. Tu esfuerzo es recompensado. Nos ha tocado quedarnos en casa y esto ha alimentado nuestros sueños y metas. Pronto estaremos construyendo ese infinito de proyectos. Pronto estaremos manos a la obra. Prontos entraremos manos a la obra. Tres RG construcciones. Ya. Entonces, prácticamente esa sería. ¿Cuál es la tonalidad que va? Pues una tonalidad un poquito armoniosa, ¿sí? Una tonalidad de esperanza, una tonalidad de emprendimiento. Entonces, así va la situación. ¿Cómo lo haríamos realmente? Pues me acompañan, ¿sí? Ya saben. Hecho prueba y error. Nos equivocamos. Volvemos a repetir y no pasa nada, ¿no? Bye. Estamos un poquito resfriados. Estuvimos haciendo un trabajo manual y polvo y todo eso. Bueno, pues no creo que les interese a ustedes, ¿no? No vamos a aburrirlo con detalles. Déjenme en teléfono. En silencio, por favor. Ahí va. Imagínate, musiquita de fondo. Imagínate, musiquita de fondo. Vamos ahí. El mundo ha cambiado. Ahora vemos la vida de otra manera. Los pequeños detalles importan. Todas las ideas suman. Tu esfuerzo es recompensado. Todas las ideas suman. Tu esfuerzo es recompensa. Es siempre que hay, recuerden, tú es, tú es, cuando hay dos vocales siempre hay un problema, ¿no? Entonces, tomen en cuenta. El mundo ha cambiado. Ahora vemos la vida de otra manera. Los pequeños detalles importan. Los pequeños detalles importan. Uno completo y otro con una pausa para ver cuál nos funciona mejor, ¿no? Todas las ideas suman. Tu esfuerzo es recompensado. Nos ha tocado quedarnos en casa. Y esto ha alimentado, y esto ha alimentado, y esto ha alimentado nuestros sueños y metas. Pronto estaremos construyendo ese infinito de proyectos. Aquí hay que tomarlo de otra forma. Vamos otra vez. Entonces, todas las ideas suman. Tu esfuerzo es recompensado. Tu esfuerzo es recompensado. Y nos ha tocado quedarnos en casa. Nos ha tocado quedarnos en casa. Y esto ha alimentado nuestros sueños y metas. Pronto estaremos construyendo ese infinito de proyectos. Pronto estaremos manos a la obra. Tres RG construcciones. Tres RG construcciones. Ya. Entonces, prácticamente, vamos a máquina. Escogemos lo que más nos agrada y dejamos el infinito final. ¿Sí? El producto final. Y con eso estaríamos. Tal vez toque grabar algo más para rellenar tonabilidad que tal vez no nos va compatible con el audio. Pero eso es lo que va, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar acá. Y nos vemos en la próxima grabación. Y nos vemos en la próxima grabación.